¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos a, bueno, pues a un vídeo que no tenía pensado hacer, pero voy a hacerlo porque va a ser cortito, es un minutito y pico y tengo ganas porque me pensaba que no iba a llegar, pero sí, parece que sí, Knackertown llega el 1 de noviembre de este año, así que nada, estamos a 29, mañana sería 30, 31 el viernes, o sea, este viernes tendríamos Knackertown 2000, no sé qué, porque no sé qué, si le han puesto nombre o no sé qué coño, así que vamos a ver el trailer, que ha publicado hoy Call of Duty y bueno, el cual no tenía pensado hacer esta reacción, pero digo, hostia tío, me apetece hacer una reacción de cómo ha quedado y por lo que estoy viendo queda guay, ¿vale? Así que porque he visto que hay otro mapa en Call of Duty Black Ops 6, el cual es Knackertown pero destrozado, el cual también es una puta mierda, ¿vale? Las cosas como son, así que nada, vamos a darle al play y let's go. A ver, a ver, congratulations, Knackertown no pone nada más. Mismo que Black Ops 2, ¿eh? Mismo que Black Ops 2, ¿eh? Noviembre. Muy bien, pues nada. Este es el gameplay, la verdad, el trailer. Bueno, como queráis llamarlo, ¿vale? Lo han publicado también en Twitter. Me parece, sinceramente, un poco... Eso puede encurrar un poco más, ¿no? No sé, meterle algo... Por lo menos estética. Es que se parece muchísimo a la de Black Ops 2, la verdad. Pero bueno, me gusta Nackertan. Ya sabéis que yo soy fanático de los mapas pequeños, así que seguramente, ¿vale? Si no me va la cabeza, él viene y jugaremos a Nackertan, ¿vale? 2000... Bueno, 2000B, no. Nackertan, a secas. En Black Ops 6, y lo probaré porque ya sabéis que me gustan los mapas pequeños y aparte juego en modo extremo. Así que, bueno, pues es una manera bastante buena de poder jugar y poder disfrutar porque ya sabéis que a Black Ops 6 le hacen falta un par de mapas pequeños ya. Pero ya, ya, ya. Y bueno, pues Nackertan, de momento, es el momento. Por cierto, si queréis, lo voy a ir poniendo de mente por aquí. ¿Vale? Dentro de poco, pues saltaré con la opinión de Black Ops 6, por si queréis escucharla. Y nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado, que nos vemos en el próximo directo o vídeo. Y nada, si sois nuevos aquí, pues os podéis suscribir totalmente gratuito y hago gameplay de todo y hago vídeos de todo y juego de todo. Sin gracias, chicos. Sean felices como aprendéis y no olviden de jugar a videojuegos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.